Muy buenas tardes Desde Sabadell, Barcelona, España Adesso, República Adesso, Monarquía Indicuore, no son República Y todo volverá Entonces esta canción Que amata Insurrucción Insurrucción Insurrección Es para que recordéis que La República Siamo noi ¿Dónde estabas entonces Cuando tanto Te necesité Nadie es mejor que nadie Pero tú creíste vencer Si yo oré ante tu puerta De nada sirvió Barras de bar Vertederos de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida Fotos a contralud Me siento hoy Me siento hoy como un halcón Herido por las flechas De la incertidumbre Le corto el pelo Una y otra vez Me quiero defender Me quiero defender Dame mi alma Y déjame en paz Quiero intentar No volver a caer Pequeñas tretas Para continuar en la brecha Para continuar en la brecha Me siento hoy como un halcón Llamado a las filas de la insurrección Me siento Me siento hoy como un halcón Llamado a las filas de la insurrección Es que a ver Es corotúsima Y es buenísima O sea Os habéis dado cuenta ¿No? Y si no la sabíais Esta también vamos a cantarla Porque la queremos Y la amamos Y es que es Que es un clásico Dedicada a salvaje y tierno Que se te lo ha hecho Me dice Esta es como Muy ordenadora todavía Va a empezar Me dices goodbye En tu nota Tan ricamente Y no me hago A la idea De no volver a verte Si lo llego a saber Mi mosa No te bajo Al puente Me tiré de cabeza Y me arrastró La corriente Este es mi destino Al cabo de la calle estoy Me siento como Aquel ladrón Que busca su fortuna A un callazo Por donde nunca pasa nadie Como un muro Agarrado En la puerta del baile Mi primo Que tiene un bar Desde siempre Lo ha dicho I em consta que tot Tengo que esperar Ahora necesito amor Es la mea única ambición Y como que yo no sé ballar Las barreras de remar Balla a mi amor Que soy muy cariño Que soy muy cariño Que soy muy cariño I encara que ha patit Teti Lloig Pilloc D'auroplà Soy Porta'm al cinema I a menjar Una rosseta Castelló Si tu te'n són Quatre dies Per què vas exprimir-te A la llimona Escolta Pica Dame aire Con tu abanico Que soy de Barcelona Y me muro de calor Si no me estoy en el amor Que es el que he hecho Y si tengo ganas de bailar Doncs per què et tinc d'esperar Ahora necesito amor Es la mea única ambición Y como que yo no sé bailar Las barreras de remar Y si no me estoy en el amor Que es el que valgo yo Y si tengo ganas de bailar Entonces per què et tinc d'esperar Ahora necesito amor Porque el meu novio em va a deixar Y como que yo no sé bailar Las barreras de remar Ahora necesito amor Un clásico, sin duda Y este clásico sí que os vais a quedar Pa' ti ti esis Venga tú tis I try to discover A little something to make me sweeter Oh baby refrain For breaking my heart I'm so in love with you I'll be forever blue I'll be forever blue Dad you give me no reason Why you make me work so hard Dad you give me no 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 soul I hear you call I hear you call Oh baby Oh baby Give me no I hear you call Give me no Give me no Give me no Gracias por ver el video. 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 No, 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 queríais otra, yo también quería otra, pero a veces es mejor quedarse corto que hacerlo mal. ¿Sabéis que en mi caso nunca nos quedamos cortos, es todo larguísimo y todo está malo? O sea, es un 3x3 menos 9, ¿sabes? Pero es que ya os lo he dicho muchas veces, el karaoke hay que practicarlo. Y cuando eres un youtuber con el que solo te visitas, you, yourself y Irene, esto es un, ya ves, una analogía a los Farrelly. Pues, ahí es Anchas Castilla, quiero decir, pequeño es tu casa, pequeño eres tú, no eres nadie, eres una mota de polvo de esas que pasan por ahí cuando veáis la película de un año, una noche. Porque tendréis lo que digo, somos motas de polvo en el espacio, ¿sabes? Y mi home is Mike Kelly, I'm a sweet surrender, and that's all folks. Ci vediamo dopo, i beacini.